Si realmente en el amor, el amor vale todo y no hay edades, o si es importante decir no, no puede haber, digo hay parejas que han estado muy estables a pesar de la diferencia tan grande de edad, pero pues mucha banda dice no, no es tan correcto que haya una diferencia de tanta edad. ¿Ustedes qué opinan? Ok, la, sí, pues. Porque se escucha, ¿no? De repente estos casos donde son 30, 40 años, ahí sí ya no estaría tan segura por los estados mentales que pudieran estar en las dos partes de la parte, que tanto que el hombre sea más grande o que la mujer sea más grande, creo que ahí sí no habría diferencia, más que nada. A ver, es que está interesante el siguiente cuestionamiento, porque yo he visto muchas chavas que tienen como parejas hombres más grandes y, a ver, pero casadas oficiales y esto, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, por ejemplo, está el caso de Óscar Burgos con Caro Castro, hay una diferencia de 40 años, o sea, Burgos de un tío para acá, de unos niños para acá, sí sus parejas han sido mucho menor que él, en este caso, y eso se ve una pareja muy estable, ¿no? Una pareja, ¿qué se llama? Una pareja chida, ¿no? Sí. Según la cultura, güey, o sea, como cultura, digamos, de popular o lo que la banda opina y lo vemos de una forma romántica, no está mal, o sea, para la edad no hay, digo, para el amor no hay edad, pero mira, aquí tengo una info de un estudio que se hizo, carnal, en la Universidad Amory, en Atlanta, ya sabes que siempre son universidades que… De Estados Unidos siempre, ¿verdad? Del Gabacha, y siempre con nombres muy mamones. Dice, la edad sí importa y puede ser determinante en la duración de la relación. En una encuesta de 3.000 parejas descubrieron que cuanto mayor es el salto de edad, mayor es el riesgo de la ruptura. Yo creo que a lo mejor por las necesidades físicas, ¿no? También, güey, los temas de conversación. O sea, yo he visto, a lo que iba con lo que decía ahorita, es que yo he visto más mujeres que les atrae un hombre maduro o que tiene un pensamiento como más centrado, a que una mujer mayor voltea a ver a un chavito, porque se le hace como muy… como que su cotorreo, su forma de ver la vida es como que todavía no… ¿Qué opinan ustedes? Yo he visto más eso, a mis 26 años he visto más eso. Sí, como que el común es… O sea, como que al revés, no he visto una mujer de… como, por ejemplo, la edad que tiene Oscar Burgos, volteando a ver a un chavito… Bueno, es que Burgos también… Que se marque una relación y… Está como… como… es un tipo que ha hecho ejercicio y se alimenta bien y todo ese rollo. Sí, como que rompe la regla de un señor de… arriba de 60 años. Sí, no parece. No parece de 60 años. O sea, alguien de 60 años… Pues yo conozco ya a banda que ya está cansadona, que ya mejor se acuesta temprano, que ya no sale, o que ya a sus reuniones es un rato, mejor en la casa, para que vamos al antro, ¿no? Y en el caso… o sea, como tú dices, y bajo esta estadística de esta universidad, sí me parece que la diferencia de edad tan grande, sí aumenta el grado de ruptura. Al revés, la mujer normalmente, porque es más madura que el hombre, y eso lo ves desde chiquitos, desde muy niños, la niña siempre va más madurando que el muchacho. Si es que alguna vez maduran, si es que alguna vez maduran. ¿Quién? ¿Las niñas? Los hombres. Yo solamente vi un caso y sí me sorprendió muchísimo. Hay un actor que se llama Patrick Dempsey, no sé si lo conozco con ustedes. Patrick Dempsey. Sí, Patrick Dempsey. Él es el de Grey's Anatomy. Ah, ok. Ay, hermoso, guapísimo, sí. Es un tipo muy guapo, y su primera esposa creo que era 25 años mayor que él. Ok. Cuando él tenía 25, la dama tenía 50, entonces me parece que sí hay damas de 50 muy guapas, ¿no? O también la esposa del presidente de Canadá, que es considerablemente mayor que él. Y si ves las fotografías de la pareja, o sea, sí se nota que ella es más grande. ¿Cuántos años? Yo no tengo... Déjame te doy el dato exacto. No más para acabar el tema de Patrick Dempsey, antes de ser interrumpido por Alejandra. Oh, qué la madre. Pero, por ejemplo, hoy que Patrick Dempsey debe tener 55, su primera esposa tiene 80, güey. Y sí, a lo mejor, digo, siempre se vio la diferencia. A lo mejor un chavo 25, una de 50, pues más o menos, la dama está guapa, 50 años, es una mujer madura, pero... Conservada. Conservada, pero aunque te conserves ya una dama de 80 años contra uno de 50, 55, ¡ay, cabrón! O sea, sí ya se ve mucha diferencia de edad. Y ya físicamente no hace match. ¿Crees que ahí sí puede haber un destello de amor verdadero? De decir, ¿sabes qué? Porque vamos a ser honestos, güey. O sea, ya una persona de 80 años ya empieza con complicaciones de salud y... A lo mejor a la larga ya, y se escucha feo, puede llegar a ser una carga, ¿no? Para la persona que esté pretendiendo a lo mejor llevar una relación para una persona de 50 años, ¿no? Sí, un tipo de 50, 55, o una mujer de 55, estás como que en la época madura de tu edad, pero si haces cosas todavía como... Todavía te puedes ir incluso hasta a desvelar en una fiestecita, algo, ya una persona... Pero como quiera, está como raro pensar de que yo tenía 30 años y mi pareja todavía no nacía. Está raro, sí, 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 sí. O sea, yo tenía 40 y apenas iba al kinder. Sí. O cosas de esas, ¿no? Está heavy pensarlo. O sea, si en 10 años, por ejemplo, yo llevo 10 años a mi esposa, y yo me pongo a pensar, cuando yo entré a la facultad, mi esposa iba entrando a la primaria, güey. Y le llevábamos 10 años nada más, o sea, no es tanto. Y si la brecha generalizada de repente es como que hay cabrón. Entonces imagínate ya, de 20 para arriba, pues a dónde vamos a parar, como diría... Es que, o por ejemplo, diferencias de 30 años. Por ejemplo, yo tendría 30 años, o pegándole al 40, y a él estaría cambiando los pañales, ¿no? A mi... Sí. A mi señor. Con amor, con amor, digo, no, hay problema. Es que eso es lo que digo, es el destello de amor más sincero, de güey, lo vas a estar cuidando. Y no es tu papá, no es tu mamá, no es un hijo que ya... O si tú, por ejemplo, hoy tienes 30, ¿verdad? Es por decisión. O sea, ¿no te verías con un cuate de 55 años? No, creo que no. Y eso que yo soy bastante aburrida, pues ya no es como de salir y de andar así, para arriba y para abajo. Pero sí tendría esta, a menos de que... A ver, es que creo que las personas que cuando tienen este tipo de relación, no creo que las busquen. No creo que sea alguien que te diga, ay, sí, a mí me encanta y siempre estoy buscando gente 30 años mayor que yo. Son cosas que finalmente se dan. Claro. Entonces, pues yo puedo decirte que no, pero a la vuelta de la esquina me puedo encontrar a alguien de esa edad, decir, oye, pues me gusta su forma de pensar, me gusta cómo me trata, oye, ¿por qué no puedo intentarlo? No creo que habría así como que un... Vamos a poner un ejemplo así, para mí es un tipo, digo, ya está grande son, pero es un tipo que ha hecho toda la vida, ejercicio. Bueno, digo, Patrick sí puede ser, el peor es que él quiera contigo, o sea, él, tú a lo mejor sí con él, pero... Mi hermana puede. O sea, de repente, Mr. Patrick, he's a good friend, my friend is Ale. Hi, Mr. Dempsey. ¿Aleju? Hello. ¿Alejuat? ¿Alejuat? ¿Do you speak Spanish? Yes. Digo, sí. Señor Patrick, si está viendo eso, Mr. Patrick. No hable español, no hable español. Mr. Patrick. Habla en inglés, a ver si por ahí te pela. Mr. Patrick. Ya hable madre. Venga. Si usted está viendo esto, call me. Ahí está. Call me. ¿Telefono, por favor? Call me. ¿Ocho, once? Ah, ¿qué dijo? No, mamá, parecía más un mensaje para Luke Jonathan, güey, eh. Ah, no. Porque Luke así habla. Sí. No, 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 no. Sí, sí. Luke, si estás viendo este programa, aquí está la violencia. Bueno, Luke, ¿cuántos tiene Luke? Como 40, ¿no? Tiene todos. Como 57 o así, ¿no? No, te mamaste. No, ya sé que no. Yo siento que Luke te roba colágeno. O sea, sí, ya va para el 40. Sí. Para el 40. Y... Ah, ya está. ¿Lo? Bueno, X, el punto es que yo creo que, o sea, él sí se interesaría por una chava así como unos 15 menos que él, ¿no? Ay, la verdad, qué bueno que dijiste menos que él, unos 15, dije, a la verdad. Sí, no, mami, sí, no. No, no, velo a esa. No corten el clip hasta ahí. Está haciendo cómo está el pedo. No corten el clip hasta ahí. Está haciendo ahorita cómo estamos y... Ah. Este, pero como tú lo comentas, yo creo que ese rollo se da, ¿no? Yo no creo en ese tipo de personas que piense de que, no, yo con pura chavita. Espérate, güey, o sea, si se da y a lo mejor es de tu edad o más grande y hay una buena química en relación, vas a estar con esa persona. Bueno, es que si hay gente que dice que yo con pura chavita, sí hay. Sí, güey. De acuerdo, el pedo es que te pelen, güey. Y sabes también qué pasa, yo creo, y lo he visto en el ámbito de lo futbolístico, hablando a huevo quiero meter eso, pero no, tengo un punto. Se da mucho este caso, o yo creo que también en actores, en gente famosa, que por ejemplo tienen sus parejas de normalmente la misma edad y van creciendo con ellas, tienen hijos y por ejemplo en el caso futbolista se retiran, entonces ellos están tan acostumbrados a tener el foco, a tener la atención y que la gente les pida cosas en la calle y así, que ya cuando se retiran ven a sus esposas de su misma edad y les dicen no, ¿sabes qué no? Y las cambian por chavitas para llenar ese vacío de que todavía te siguen admirando. Entonces las chicas pues los ven para arriba y ¡ay, es que esa persona! Aquí el tema es ese, tú tienes que estar bien consciente como hombre famoso, es decir, te busco porque eres una persona chingona, porque eres admirable, por taca-taca, que porque te llames Juan Pérez del equipo de Tigres. Es que lo que yo veo aquí, por ejemplo, es decir, tú sabes que aunque seas el artista del mañana, pues a fin de cuentas tu pareja te ve como un ser humano, entonces llega esta edad en donde ya llevas conviviendo 20 años con la misma persona, pues obviamente te va a decir cosas de la casa o cosas de los niños o cosas más terrenales. Espérame, y ellos quieren alguien con quien no haya problema, con que todo sea diversión, con quien, y ese es mi punto. O sea, a lo mejor también pasa con gente normal. No, sí te entiendo, o sea, el punto es ese, o sea, ya con tu pareja ya deja de verte como artista o como futbolista, o sea, como el famoso, y ya eres el esposo o el papá de, ya no eres Sergio Mejorado y súper famoso. Ah, puede ser. Aquí el tema es que yo, como Sergio Mejorado, ya retirado, tengo que estar consciente de que me van a buscar no por Sergio Mejorado, o sea, no están buscando a la persona, están buscando como que, ah, es el artista, es el que trae lana, es el que las puede todas. Ay, ¿a poco? No, no estoy hablando, es un ejemplo, es un ejemplo. Ah, ok. A ver, este, Mijares, wey. Ok. Alejandro Valencia, un cabrón así chingón, no sé, ¿verdad? Que te busquen no por la persona, sino por el envoltorio que está ahí. Sí, claro, por, sí, cosas más superficiales. Exacto. Pero yo creo que también lo saben. Eh. ¿Tú crees que...? Yo creo que uno es ese pendejo. Sí. Si es como que, no, sí me quiere porque soy muy buena onda y cotorreo chingón. Y la trató muy bien. O sea, te autoconvences. Claro, wey. De, no, sí soy chingón. Claro. En lugar de no. O sea, el ego maneja mucho de pedo de decir, o sea, si estás consciente, mis respetos y, ok, el día que te dije, ya sabías, ya sabías a lo que ibas, ¿no? Sí, man. O sea, ya sabías que era por tu lana o porque eres famoso o no por la persona que eres, ¿no? Ajá. Y eso se va percibiendo. Ajá. Yo digo. Y no se vale sufrir, o sea, si te busca, si yo tengo hoy 50 y me busco una chavita de 23 años, no es porque yo sea muy simpático o porque esté demasiado guapo. No, claro que no. Ni de pedo. Entonces, tengo que estar consciente de que esta huerca me busca por algo y no por mí. Y decir, no voy a estar a los cinco años llorando, ay, me dejó. Pues sí, pendejo, te dejó porque, pues, te buscó por otras cosas que tú esperabas que no. Sí, claro. Y, por ejemplo, también pasa. No, 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 no. Ay, te estaba siguiendo. Gracias. Platíquen, platíquen, compañeros. No. Se quiso involucrar, yo creo que. No, no. Ay, ya no entró. Dime el punto, dime el punto. El derecho. Ya se me olvidó, chico. Todo porque me interrumpe. Espérate. Oigan, creo que tengo un déficit de atención. No, mami. De verdad, Ale. ¿Tienes un TDA, Ale? Sí, debería de revisarme, ¿verdad? A ver, examen de TDA. A ver. ¿Alguna vez has estado en una conversación en la que alguien está platicando algo cabrón y tú dices, ay, miren, este florero, y rompes la plótica? Sí, sí, soy. ¿Alguna vez has estado platicando con alguien y tu mentalidad se disocia y empiezas a pensar en otra cosa? Ahorita, ahorita, güey, ahorita. Sí, mira. Estás preguntando y estás así pensando, ay, güey. O estás platicando algo y dices, ¿qué te estaba diciendo? ¿Te ha pasado? Se me olvidan también los nombres. Se me olvidan los nombres, Joaquín. Muy probablemente tienes TDA. Puede ser. Aquí vamos a hacer la de psicólogos. ¿Qué es TDA? O sea, trastorno, déficit y atención. Ya. Ok. Sí, Ale, tú lo tienes, güey. Sí, sí, digo. Por eso se dedica a los medios, güey. Tú eres Dory. ¿Cómo es? ¿Dory se llama la de? Dory. ¿Ya se cuenta? Nadaremos. Pero bueno, regresando al tema, creo que también cambia mucho cuando, o sea, o es más mal visto cuando el hombre es, cuando la mujer es la mayor que cuando el hombre es el mayor. Socialmente como que aprobado y desaprobado, ¿no? Sí, pero ¿por qué si a fin de cuentas es lo mismo? Sí. O sea, yo no le veo una… Por ejemplo, lo de Belinda con Nodal. Hay una… Ah, bueno, es que… Diez años, ¿no? Diez años. Son… Y al final no funcionó. Pero Belinda es hermosa y puede hacer lo que quiera. Ella está fuera de cualquier tema de debate. No, pues sí, obviamente entra… Yo creo que sí entra ella en este… En esta gama de personas que… Pues sí, es más grande, pero… La diferencia de edades entre 20 y 30 creo que todavía no… O sea, sí se puede como… No se nota. Creo que hay cierto rango de edades donde a lo mejor no se nota. A ver, pero Nodal… ¿Cuántos años tenía cuando empezó a andar con Belinda? 21, 22. Está bien chiquito. Bueno, eso sí. Está bien morro. Llega 32, creo que eso hay una diferencia de 10 años. De 10 años. Bueno, sí, sí, sí son… ¿Y la Casu no sabes cuántos tiene? Ya tiene la misma edad que él. La Casu tiene también como… Ahora, en este caso, cuando hubo la ruptura, sí ves cómo reacciona Belinda, una mujer ya madura, mentalmente hablando. Ah, sí, claro. Y cómo reaccionó mi compañero, Nodal. Se despedó, Roro. Exacto. Exacto.